Música Buenas noches y bienvenidos todos. Buenas noches y bienvenidos todos. La palabra y la música. Un binomio históricamente aplicado para el beneficio del ser humano y su alma. La palabra estará representada por tres hermanos de nuestra hermandad, con muchas experiencias vividas, todos desde un fuerte compromiso social y religioso y con mucho que dialogar. Así, la primera que se pondrá frente a Santa María de África será doña Susana Román Bernet. La familia, su trabajo y el deporte son pilares fundamentales de su vida. Todo desde una sencillez y humildad que le otorga su unión con Jesús sacramentado. Le seguirá doña María Mercedes Cancalara, mujer depremiado y por ende ejemplar compromiso por la causa de Dios con los hombres y mujeres de esta tierra. Y, finalmente, José Luis Fuentes Viñas, un hermano de los que yo llamaría ilustre de esta corporación, por su incondicional entrega a la misma durante años, fruto de su indivisible amistad con Santa María de África. Y la música, que correrá a cargo de jóvenes ceutíes del Conservatorio, conformando un quinteto musical apoyado por una voz solista. Ellos son Annalaz, Rodrigo Sánchez, Miguel Ángel Chamorro, Germán Bonich, Sergio Calvo y Susana Fuentes. Ellos pondrán con su maestría el ambiente perfecto para que encontremos todos un estado de paz interior y oración que nos ayude a mantener en silencio, junto con los dialogantes, nuestra propia ofrenda y diálogo con Santa María de África. Susana, Mercedes, José Luis, vuestra es la palabra. Dialogando contigo es difícil hacerlo con un micro ni en presencia de personas, porque a diario hablo contigo, pero en nuestra soledad. Pero no podía negarme a la posibilidad de halagarte y de honrarte, con motivo del 600 aniversario de tu llegada a esta bendita tierra. Podría halagarte, leerte poemas, pero todo eso quizás, por previsible, no me seduce para hablarte. Así que iniciar esta conversación primero agradeciendo de todo corazón a toda la Junta de Gobierno que me hayáis hecho tan alto honor que, sinceramente, no merezco. Decirte que eres el espejo donde mirarnos, decirte que tu vida, tus actos, tus alegrías y tus penas son las nuestras, es tanto como no añadir nada a lo ya sabido por todos los que hoy estamos aquí. Pero no por ello tenía que pasar por alto este detalle y por eso me he guiado en lo que ahora te voy a contar. Que eres nuestra senda, mi senda, nuestro camino, mi camino. Y de eso te quería hablar, madre mía. Quiero contarte que después de rezarte desde pequeña, como me enseñaron en casa, mis padres, mis abuelos, mi colegio, el de la Inmaculada, donde tanto aprendí y tanto disfruté. Después de tratar de entenderte, he descubierto que el camino que debemos de seguir es tu camino. Sé que la dificultad es enorme, ya que tu camino fue el de seguir siempre a tu Hijo. Tu Hijo Jesucristo, que entregó su vida por todos nosotros y la entregó en una muerte de cruz. He entendido ahora, a través tuya, y gracias a la fe que me das, y al decir entender, me refiero a interiorizar, he encontrado el sentido, después de muchos años, a una parte de los Evangelios que de siempre me llamaba la atención. Siempre me impactó y a la vez me enganchó. Hay un pasaje del Evangelio de tu Hijo en el que, como relata Juan, dice literalmente, que no tiemble vuestro corazón. Confiad en Dios y confiad en mí. Si no hubiese muchas estancias en casa de mi padre, ¿os habría dicho que voy allí a prepararos sitio? Así que ya sabéis a dónde voy y cuál es el camino. Pero Tomás le responde, no sabemos a dónde vas, Señor, ¿cómo vamos a saber el camino? Y tu Hijo Jesucristo, en una frase, que para mí es puerta, casi de todos los Evangelios, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Eso es lo que tú, Madre mía, me has hecho entender. Que el camino de Jesús, el que tú recorres junto a Él, el camino que tú eliges, que nosotros debemos intentar, es el único camino. Es la verdad, es la única verdad, y esa es la vida, es la que debemos buscar. He entendido que recorrer esa vida por esa senda que marcaste junto a Jesús, siendo tú verdadera obra de Dios, siendo tú un instrumento más en sus manos, y con la fuerza del Espíritu Santo, es la única vía para llegar a la verdadera plenitud. Eso es lo que ya he entendido, que esta vida, la del tránsito humano que Dios nos da, no nos pertenece. Aquí venimos a desarrollar una misión, un papel, una pequeña historia, pero por pequeña que pueda ser importante. Y debemos hacerlo con alegría, y afrontando y asumiendo lo que nos toca. La tuya, tu misión fue inmensa, fue la de traer a Dios al mundo hecho hombre, y la de seguirlo. A sabiendas, como te habían anunciado el viejo Simeón en el templo, y una espada te atravesará el corazón. Pero asumir ese papel de la obra de Dios es lo único importante y lo que yo hoy quiero asumir. No de forma tibia, no de forma triste, sino como una linterna en medio de la oscuridad madre, como un cascabel en el dolor. Como tú, con ternura infinita, tratando de llevar esperanza, de llevar cariño, mostrándonos como parte de la obra misericordiosa de Dios. Y siempre pidiéndote que no nos dejes solos en este camino, que no nos abandones, que tus ojos sigan mirándonos allá por donde caminamos, y que tú y tu manto sigan cubriéndonos, ahora y cada minuto de nuestro caminar. A Jesús por María, esa es la vía. Así lo decía San Juan Pablo II. Cuando desde mi niñez leía las palabras de Cristo, yo soy el camino y la verdad y la vida, no lo entendía. No sabía lo que Jesús trataba de transmitirnos. Ahora ya lo sé. Es ese día, es el vivir, el asumir lo que tu hijo nos dejó escrito, pero que irremediablemente es un camino que, como tú, madre, y como tu hijo, nos conducirá por sendas a ratos felices, a ratos difíciles, a ratos duros y dolorosos. Momentos que a veces no entendemos, porque muchas veces queremos entender lo que más nos conviene y no lo que conviene a Dios. y ese es el único camino hacia la vida con mayúsculas. Llevarlo con humildad, con resignación, pero sobre todo con alegría, llevando confort a todos los que podamos. Esa será la forma de alcanzar nuestra meta. Dejar, como dice el Padre nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra y en el cielo, con todo lo que ello supone. Muchas veces, madre, casi siempre, tu voluntad y la nuestra no tienen mucho que ver. Por eso encontramos consuelo en algunas escrituras. Dice el Salmo 22, El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Ese es mi verdadero eslogan, madre. Nuestra mejor publicidad, porque además es así de cierto. Ya quiero terminar, primero pidiendo perdón por todo lo que hago como no debo, ante todos vosotros. Por todas esas partes de mí, muchas, que necesito cambiar. Y para ello te pido, Virgen de África, que me sigas ayudando. También dándote gracias, madre mía, por tanto como me has dado y me das. Por una familia maravillosa, por unos amigos inmensos, pocos, pero inmejorables. Por elegirme dentro de una familia cristiana y por darnos fortaleza. Y pedirte, como siempre hacemos a todas las madres, que me sigas ayudando, con tu ejemplo inigualable, a afrontar lo que Dios nos tenga preparado en un futuro. Vivir día a día, como Él nos enseñó. Entendiendo que cada hombre y cada mujer, en cada hombre y en cada mujer, Dios está presente. Solo tenemos que ponernos en la piel del otro. Y muchas veces, con eso basta para entender. Lo bueno y lo malo. Ambas cosas son necesarias saberlas encajar. Y tener la actitud correcta y la palabra necesaria. Y afrontarlo con la fe de quien sabe que, como predicó aquí mismo este verano el Padre Curro, Dios sabe más. Te pido, mi querida Virgen de África, que me guíes, que me ayudes en ese camino de seguir a Cristo, a través tuya. Yo quiero seguirlo como un día hiciste tú. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Porque el que quiera encontrar una persona perfecta, que no busque en mí, que busque en otro mundo, como decía un amigo. En este estamos todos rotos y descosidos, pero vueltos a coser por tus manos y tu misericordia, Madre, pero con muchísimo amor. Mil gracias de corazón. Gracias. Gracias. Una vez más, aquí estoy. Vengo a cambiar impresiones contigo. En este día previo a la conmemoración de tu coronación canónica, cuando celebramos los 600 años de tu llegada a nuestra bendita tierra. Comentarte mis trabajos y pedirte ayuda. Lo hago en voz alta, porque así me lo han pedido. Ya sabes, mis pasos creo orientarlos según me pides. Aunque veo que mis respuestas se acercan a tus deseos, en unos momentos más que en otros. Te doy gracias por sentirme tan cerca tuya a lo largo del día. En la sonrisa agradecida de un paralítico cerebral. El abrazo de un down con depresión. La broma pícara de un deficiente mental, buscando una gratificación a cambio de un piropo. En aquella persona que se me acerca para desahogarse, para buscar mi opinión o mi ayuda. Me siento un lápiz en manos de tu hijo. Quiero ser la mano que comparte, ayuda, guía y orienta a los compañeros de camino. Nunca imaginé situaciones y vivencias que me habéis regalado. Nuestra amistad se remonta a mi bautismo. Aquí, en esta casa, a la semana de haber visto la luz. El agua vertida por don Bernabé. Criada en una familia creyente, no muy practicante, pero eso sí, enormemente caritativa y bondadosa. Como la lluvia suave, fuiste empapándome durante mi escolaridad en Santa María Micaela, con las hermanas adoratrices, así como en las vivencias en la tienda de barrio de mi familia, con aquellos abuelos y abuelas de la residencia Nazaré y los vecinos de antes. Aquel trato cercano y familiar, aquellas universidades vivientes con tanta sabiduría y vuestra presencia tan palpable en ellos. Con sus palabras sencillas, sus tradiciones religiosas transmitidas y compartidas con los más jóvenes. Las misas de los sábados a las seis de la tarde en la residencia Nazaré, acompañando a los abuelos más delicados, con la ayuda de mis hermanos, primos y muchos vecinos. entre los que colaboraban personas con diferentes minusvalías físicas y psicológicas. Las visitas al pabellón de enfermos los domingos por la tarde, poco a poco, fueron fraguando sin saberlo los pilares de mi actualidad. hay veces que esos pilares se cimbrean por los acontecimientos de nuestra historia personal, pero ahí estás tú, Santísima Virgen de África, con tu adorable Hijo en los brazos, a quien acudo muchísimas veces, para pedir tu intersección y tu consuelo, así como para solicitar que pongas en mi camino las señales que preciso para continuar por tu senda, a veces tan abruptas. Ayúdame a tener la disponibilidad necesaria para atender solicitamente a mis hermanos para escucharlos, acompañarlos, aconsejarlos, guiarlos o simplemente para estar en esos momentos en los que no puedo hacer otra cosa. Dame la lucidez necesaria para enriquecer las rutas que me has marcado en el camino a vuestro reino. Los distintos trabajos parroquiales en San Juan de Dios desde mi juventud, cáritas, liturgia, catequesis, cofradía, me han llevado a conocer a muchos hermanos con carismas muy diferentes y valiosos, donde he podido contrastar la complementariedad. necesidad y necesidad de la existencia de todos entre los que también estaban los diferentes pastores, Béjar, Juan, Gonzalo, José Luis, Pedro, Juan Enrique y Francisco. Pienso que te has encargado de ir formándome para vivir tu reino junto a personas concretas en cada situación, aquí en la tierra y en la medida de lo posible. Me gustaría dar la talla, ¿sabes? No siempre es fácil trabajar para tu hijo. Lo único es que siempre estáis dispuestos a echarme una mano, ¿verdad? Debo confesarte que hay veces que me siento tentada a tirar la toalla, pero al otro día al verme tan favorecida con todos los que me regalas, recapacito y retomo nuevamente tu camino, si cabe, con más ímpetu. Aunque os siento muy cerca a lo largo del día, necesito reservar un ratito para contarte mis preocupaciones y desvelos, unas veces y otras por la necesidad de estar simplemente a tu lado, ese estar activo que me enriquece. quisiera pedirte que sigas junto a mí en mi peregrinación por este mundo, que mis hermanos se sientan confortados con mis palabras y pueda brindarme a los otros de manera constante, ofreciendo mi oído, mi hombro o mis manos. Igual que tú cuando visitaste a tu prima Isabel y te pusiste a su disposición, acompañaste a su hijo, acompañaste a tu hijo a la boda de Caná o camino del Calvario, estuviste al pie de la cruz o te hiciste presente en el cenáculo con los discípulos de tu hijo para que no se dispersaran. El Papa nos dice María es madre y nos ayuda a que Jesús nazca en nosotros gracias al Espíritu Santo. El cristiano no está huérfano, tenemos madre que nos da la vida, nos educa en la fe, nos hace crecer, toca nuestra conciencia, ella nos abaja a Jesús. Este año que hemos celebrado el sexto centenario, hagamos más fuerte y eficaz nuestro testimonio creyente. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, guíanos hacia el reino de los cielos, reina de todos los santos. Amén. 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 Oración, diálogo con la Santísima Virgen de África coronada en su 600 aniversario y en el 72 aniversario de su coronación como reina y madre de esta bendita ciudad de Celta. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un día más, postrado ante ti, Madre Santísima de África y ante tu Hijo Jesucristo, al que acoges en tus brazos, vengo a deciros que os adoro y os amo con todo mi corazón y a daros las gracias por haberme creado y formar parte de una familia que supo transmitirme los valores cristianos a la vez que mi devoción a ti, madre y patrona. Por formar y contar con una familia de la que me siento orgulloso y satisfecho y sé que tú, Virgen de África, cuidas y protege. Oh, señora mía, oh, madre mía, pues en el alma de tu pueblo vives y Ceuta te aclama por patrón y madre. Yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial amor y cariño te consagro como hago todos los días mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Levanto el corazón a ti, Virgen Santísima de África, muéveme con tu impulso a donde quieras, inventa los caminos de mi vida. Ruega por nosotros, Santa Madre de África, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Sé que tú me guiarás y eso me basta, incluso con mis dudas y mis miedos. No importa nada más si vas conmigo. Como dice el Salmo 138, guíame, Señor, por el camino eterno. Así te lo pido, Madre Santísima de África, tú que conoces hasta lo más recóndito de mi corazón. También te pido me hagas cumplir con las palabras del Evangelio de San Lucas que nos dice Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogar por los que os difamen, al que te hiera una mejilla preséntale también la otra y a que te quite el manto no le niegue la túnica. Gracias, Madre, por dejarme en el silencio oír tus consejos y comprender y comprender tu mensaje, como haces siempre para favorecerme. Concédeme, Madre, la paciencia del Santo Józ para que, desde el silencio, sepa escuchar tu palabra y aceptarla. Gracias, Madre, por todo cuanto haces por mi familia y por mí. en todos los momentos, especialmente en aquellos más difíciles y duros, que en el caminar del día a día nos vamos encontrando. Por no despreciar nunca mis súplicas y ruegos en las necesidades. siempre que me dirijo a ti lo hago siguiendo lo que se dice en la oración inicial de tu novena. Que si el favor o merced que deseo lograr de tu piadoso corazón ha de ser para gloria de Dios, tu Hijo crucificado y bien de mi alma me la alcance de su piadosísima bondad. Y si no, concédeme lo que conozca a ser más conforme con la divina voluntad. Virgen Santísima de África, no me cansaré de darte las gracias. Gracias, Madre. Y te suplico, fortalezca mi fe en tu Hijo Jesucristo nuestro Señor y que mi devoción a ti permanezca firme y fuerte siempre. concédeme, Madre, serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que pueda y sabiduría para conocer la diferencia. Bajo tu amparo me acojo, Virgen Santísima de África y protege bajo tu manto a todos tus hijos devotos presentes y ausentes de esta bendita ciudad de Ceuta y a los que velan y trabajan para que podamos recrearnos y disfrutar de tu presencia cada vez que acudimos a visitarte en este tu santuario. a la Junta de Gobierno de la Cofradía para que con su dedicación y entrega permita a tus hijos mantener viva la llama de la fe y la devoción hacia ti como Madre y Patrona nuestra que eres. Te ruego, Madre, interceda ante tu Hijo Jesucristo nuestro Señor para que acoja a tus hijos difuntos a mis familiares y conocidos difuntos especialmente a tu hija Milagro y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecien nuestras súplicas en las necesidades mas líbranos siempre de todos los peligros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh Virgen gloriosa y bendita de África rogad por nosotros alabanza a la Santísima Virgen alabada sea María Santísima de África reverenciada sea María Santísima de África glorificada sea María Santísima de África bendita sea María Santísima de África amada sea María Santísima de África bendita sea y alabada la Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo el santísimo sacramento del altar y la purísima concesión de María Santísima Señora Nuestra concebida sin pecado original en el primer instante de su ser natural en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Seguidamente los tres dialogantes Susana, Mercedes, José Luis A continuación van a recibir por parte de la hermana mayor un pergamino hecho, es profeso para este acto que se ha realizado por el 600 aniversario de la Virgen y que bueno, que entregará a cada uno de ellos Pueden ir a sus asientos Finalizamos el acto tocando el quinteto una última composición y desde la hermandad queremos dar las gracias a todos especialmente a los dialogantes y buenas noches a todos